Seguimos por Ruta 14 y para Valle de Visión Noticias, Omar Olson. Presentación oficial del sublema con Hugo Pazalacua, nada más ni nada menos. Sí, un amigo, un colega, que trabajamos en la Cámara, que estamos todos los días juntos, tres años trabajando juntos, así que hay un conocimiento de ambas partes de lo que pretendemos para nuestra querida ciudad oberá. Y así, nuestro nombre ya nos identifica, recuperar la identidad obereña, por nuestra identidad, y eso es lo que nos pide el obereño, porque oberá históricamente fue una ciudad de trabajo, de emprendimiento, de producción, de grandes proyectos, y lamentablemente hoy nos está viendo eso. Y lo que el obereño necesita es esa impronta justamente para darle otro vuelco de calidad como segunda ciudad de la provincia de Misiones, y por eso le hablaba a Hugo justamente de algunas obras que son fundamentales. Las travesías urbanas son para darle seguridad primero, funcionalidad y darle el carácter de ciudad. Esa travesía urbana que necesitamos hacerla desde el cruce Carabén por Ruta 14 hasta el Parque Termal. Esa travesía urbana que necesitamos desde el Salto Berrondo, cruzando por toda la ciudad y llegando a la Rotonda de Campo Ramón. La avenida de Circunvalación que nos conecta con 10 municipios, porque oberá es ciudad de referencia y de centro comercial y de descarga de 10 municipios que nos rodean. Recuperar el turismo, ¿qué es el tema del turismo? Y ahí es donde va acoplado el aeroclub que tenemos, transformarlo en un aeroparque, transformarlo en un aeropuerto si es posible como alternativa, como ciudad, como segunda ciudad de la provincia de Misiones. Y ahí es donde el salto de calidad con el turismo. Y justamente tenemos un parque termal que estaba funcionando muy bien, que hoy ya no está funcionando. Tenemos que buscar inversiones privadas de tal manera que se potencie eso. Eso va a generar mano de obra, va a generar trabajo, va a generar crecimiento. Uno va de la mano del otro. Y lo otro que es fundamental para la ciudad, que nos reclaman todos los barrios, para que todos tengan igualdad de condiciones, es el agua potable en los barrios de oberá. Caminos seguros, caminos arreglados. En los barrios están en malas condiciones, poca accesibilidad. Y a esa funcionalidad tenemos que darle sí o sí a oberá. Recuperar todo eso nos va a costar tiempo, pero no es imposible. Grandes proyectos y un gran equipo de trabajo que se presentó hoy. Sin dudas, un gran equipo de trabajo donde la salud está en primer lugar, con una referente como la doctora Betina Escobar. En segundo lugar tenemos a alguien que quiero que planifique a la ciudad, que ordena la ciudad, el arquitecto Cristian Castillo. En tercer lugar, y no menos importante, al igual que la salud, la seguridad y el trabajo, es la educación, es la base de toda sociedad. Con una gran docente, con más de 30 años de experiencia, que es Claudio Stamm. También los jóvenes tienen su oportunidad. La impronta del joven de esta nueva era de la economía del conocimiento. Y ahí está este joven abogado, Ángel Godoy, en cuarto lugar. También tenemos el emprendedurismo, donde permanentemente estamos incentivando eso, con una persona que permanentemente está activa en esto y organizando eventos como es Noni Rodríguez. También el deporte, un factor fundamental. Fui presidente del Club Atlético Verá cuando recuperamos ese club que estaba en la ruina, que se había vendido irregularmente y me tocó encabezar una linda comisión con hombres y mujeres que llevamos adelante ese proyecto y recuperamos, y ahí está la palabra, recuperar eso nos costó, pero fue posible. Y devolvimos esa identidad al club, le devolvimos el título de propiedad al club y esa relación del deporte con la sociedad es fundamental. Son lugares seguros donde contengan Club Atlético Verá, Exalumnos 185, Olimpia, Racing de Villavea y todos los clubes barriales de Uberá, donde tengamos esa oportunidad que todos están necesitando de generar personas de bien y personas sanas. La educación es fundamental y así lo tenemos a representantes de un barrio fundacional de Uberá que es 100 hectáreas. Lo tenemos a Laura Cardoso ahí trabajando, una docente. Tenemos representantes de la Federación de Colectividad, de una colectividad que trabaja en la colectividad ucraniana como es Carolina Ternovic. Y así te puedo nombrar. Y concejales suplentes representando a distintos barrios de Uberá. Aglutinamos a todos. Creo que generamos un gran equipo de trabajo que nos va a representar en Uberá. Omar, por último, lo que le preguntaba a Hugo Pasalacu, también para cerrar la nota, un mensaje para los obereños, en este caso en esta próxima Semana Santa, que es tan importante para los cristianos. Bueno, decía que hoy mencionaba la palabra de Dios ante todo, el agradecimiento profundo al superior, a nuestro Dios que nos cobija, nos guía. Y ahí está donde justamente la familia, recuperar ese concepto de familia. Y en estas fiestas justamente donde nos congrega, donde nos une la amistad y la posibilidad de conmemorar determinados hechos históricos entre familias. Eso es fundamental. Entonces, la palabra de Dios ante todo, el mensaje a los obereños, a los misioneros, de que tengamos una Pascua en paz, una Pascua en familia, y siempre buscando de hacer el bien común a la sociedad. Humano, el sol, muchas gracias. Gracias a vos.